La modelo y conductora decidió romper el silencio, y revelar cuál es lado menos lindo de ser madre. Ser madre no es nada fácil y sin dudas es uno de los trabajos más sacrificados de todos. Y es que, no tienen descanso, las 24 horas del día están pendientes de cada pequeño detalle. Ni siquiera las famosas más top del mundo se salvan de todas las responsabilidades que conlleva ser madre. Un claro ejemplo es Kyle Jenner. window.com tabola igual window.com tabola tabola. tabola.push mode alternating tunnels a container tabola mid article tunnels placement mid article tool tunnels target type mix una de las argentinas más maternales de todas es paula chávez la modelo siempre ha confesado que tener una familia era su sueño desde que era pequeña y ahora tiene una de que parece ser perfecta sin embargo a diferencia de otras personas ella sí se encarga de mostrar cuáles son los lados no tan lindos de maternar la infinita tristeza de paula chávez por la muerte de su mejor amiga yo te voy a buscar voy a mediante su cuenta de instagram paula le consultó a sus madres seguidores acerca de cuáles eran aquellos momentos que más le estresaban sobre la maternidad algo que las colapse de la maternidad como dormirlos dio el primer ejemplo la esposa de pedro alfonso y hermana de delfina chávez fue entonces que una seguidora le dio justo en el lugar que más le molesta a paula las peleas entre hermanos quiero llorar súper sincera y cansada de que siempre romanticen la maternidad chávez decidió salir a responder con una frase que dejó a todos boquiabiertos la insólita respuesta de paula chávez ante el pedido que su hija que quiere ser famosa junto a una foto de ella y sus tres hijos de la mano paula chávez decidió compartir la respuesta de su seguidora y dar su opinión al respecto me liquidan las peleas siento que soy mi mamá diciéndome a mí yagón no es la primera vez que la conductora se compara a ella y a su hermano con sus hijos de ese modo paula invitada siempre a sus seguidoras a romper con los prejuicios y los tabúes dejando en claro que si bien la maternidad es una de las mejores cosas que algunas viven aún así existen feos momentos que hacen que se estresen rápidamente qué pasa acá la romántica foto de jay balvin y maría becerra tras su separación de rusher king la frase sí filtro de germán martite guía malena ginsburg en masterchef sos una chávez a a a a a a